La chica puta te queda a tu papá para correr te duela Vamos, te ves que te vivimos a ver, yo quiero la camiseta El balador se te ensina donde va, y siempre de la cabeza Vamos, te ves que no te ves, a la de lo que yo la conmigo no saliera La chica puta te queda a tu papá para correr te duela Gracias